Nada mejor para sumergirse en la nostalgia que regresar a las raíces de una década por de más maravillosa. Es por eso que hoy te doy la bienvenida a Cine Números con mi top de 7 de las mejores películas que se cocinaron en los 80s. Voy a comenzar Gremlins, película estadounidense de comedia y terror de 1984, dirigida por Joe Dante y protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Quates. Randall es un inventor de poco éxito que viaja a Nueva York para vender sus artículos y buscar un regalo de Navidad para su hijo Billy. Así encuentra en una tienda china una mascota de aspecto adorable llamada Mowai, a la que nombra Gizmo y en la que debe poner especial atención en no exponer al sol, jamás darle de beber agua o mojarlo y lo más importante, nunca alimentarlo después de medianoche. En manos de Billy, cierto día uno de sus amigos derrama accidentalmente agua sobre Gizmo, lo que ocasiona salgan de él unas bolas peludas que pronto resultan ser especies agresivas. En particular Rayita, caracterizado por tener un mechón de pelo blanco y que parece ser el líder de la pandilla, así comienzan a propagarse sembrando terror en la ciudad. Producida por Steven Spielberg y escrita por Chris Columbus, con una maravillosa fuerza creativa, se trata de un oscuro y loco clásico navideño que definió la industria de los 80, porque en estas épocas de amor también pueden ocurrir situaciones escalofriantes. Puedes encontrar este material en Amazon Prime Video. Ganadora del premio Saturno a Mejor Película de Horror, en el sexto lugar tengo The Lost Boy o Los Muchachos Perdidos, comedia estadounidense de terror de 1987, dirigida por Joel Schumacher, protagonizada por Jason Patrick, Corey Haim y Kiefer Sutherland. Después de un extraño asesinato en una feria, Michael y Sam llegan con su madre Lucy a una ciudad afectada por las bandas y desapariciones inexplicables en California. En el lugar, Lucy consigue un empleo en una tienda de videos y electrónica a cargo de Max. Por su parte, Michael queda fascinado por Star, una chica que ve en la entrada de un concierto. Pronto es invitado por Star y su banda a su guarida bajo el suelo, y tras considerarle uno de los suyos, después de un rito de iniciación donde bebió sangre de vampiro, comienza a tener comportamientos extraños. Su hermano menor Sam, convencido de su nueva condición de vampiro, se dará a la tarea de intentar liberar a Michael y a Star antes de que su transformación sea permanente. Pero para ello deberá matar al líder, aunque descubrirlo no será tarea fácil. Con una banda sonora pegajosa de rock, es una cinta orientada al público juvenil con la finalidad de atraer a la estética oscura y moderna. Y aunque los años no han pasado en balde convirtiéndola en un clásico menor del vampirismo, es indudable que dejó huella en estado puro. Con un éxito insólito y que diera lugar a una franquicia con varias secuelas, una serie televisiva, cómics, novelas y videojuegos, el conteo 5 le pertenece a The Terminator, película estadounidense de ciencia ficción y acción de 1984, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn. En el año 2029, con la tierra devastada y la humanidad esclavizada, las máquinas gobernadas por la inteligencia artificial están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana, liderada por John Connor, por lo que con una elaborada estrategia deciden enviar a Terminator al año 1984 para eliminar al líder enemigo antes de que nazca. A través de una máquina del tiempo, el cyborg exterminador llega en busca de Sarah Connor, madre en el futuro de John, el único hombre capaz de salvar a la humanidad, con la misión de matarla antes de que éste sea concebido. Enterada la resistencia de dichos planes, logran acceder a la máquina del tiempo, logrando enviar a un soldado humano que se encargará de proteger la última esperanza para el mundo. Totalmente un clásico del género, y aunque es posible que la trama no se desarrollara con fluidez, su premisa resultó original en la época, y en definitiva lo mejor de máquinas asesinas del futuro, frente a un modelo de mujer fuerte, digna de seguir sus pasos. Para la cuarta posición es seleccionado The Goonies o Los Goonies, película estadounidense de aventuras de 1985, dirigida por Richard Donner, basada en una historia de Steven Spielberg y convertida en una película de culto. Protagonizada por Sean Astin, Joss Brolin y Jeff Cohen, por mencionar. Los Goonies son un grupo de amigos que viven en un pueblo costero de Estados Unidos. Los padres de los chicos viven angustiados pues los acreedores pretenden derribar el vecindario para construir un campo de golf, y el embargo está próximo a llevarse a cabo. Los amigos desmotivados por tal situación, una tarde encuentran varios objetos antiguos y extraños, propiedad de un museo donde trabaja el padre de uno de ellos. Entre esos artículos descubren un mapa que contiene la ubicación de un tesoro perdido. Es entonces que deciden ir en su búsqueda con la esperanza de poder solucionar el problema que enfrenta el vecindario, a través de una aventura bajo tierra donde deberán sortear todas las trampas que se interpongan en su camino. Una aventura infantil totalmente adorable, llena de imaginación, que sin lugar a dudas a muchos nos volvieron fans. Entre tesoros, piratas, el primer amor y sobre todo la amistad incondicional que existía en las pandillas de antaño. Toda una joya que rememora la poderosa nostalgia y que no vendría mal obsequiar a los niños de hoy, tan sobrecargados de tecnología y violencia. Muy cerca del cierre del conteo te comparto Beverly Hills Cop, o Un detective suelto en Hollywood, película estadounidense de 1984, dirigida por Martin Brest y protagonizada por Eddie Murphy, John Treynol y John Ashton, segunda cinta con mayor éxito después de Los cazafantasmas y que diera lugar a dos secuelas. Axel Folley es un policía que recibe la visita de su amigo de la infancia Mikey, después de haber cumplido una condena en la cárcel. Pero el encuentro dura poco cuando un matón desconocido asesina a su amigo. Decidido en averiguar el motivo del incidente y con la prohibición de su superior, viaja a Beverly Hills en busca de respuestas. En su misión Axel, con sus métodos poco adecuados, descubre una lucrativa operación de drogas por parte del crimen local, que lo llevará a hacer equipo con los detectives John y Billy, para enfrentar los problemas que se avecinan y sacar a la luz el complot y así terminar lo que ha comenzado. La comedia de acción por excelencia, que combina hábilmente el humor, en cada situación de violencia, y que en su momento se convirtió en éxito taquillero, logrando con el paso del tiempo volverla entrañable. Excelente recomendación, si lo que deseas es pasar una tarde grata llena de risas. Mi conteo 2 le pertenece, ganadora de dos premios Oscar y diez más internacionales, con Witness, o Testigo en Peligro, thriller estadounidense de 1985, dirigida por Peter Ware y protagonizada por Harrison Ford, Kelly McGillis y Joseph Sommer. Cuando Rachel, una mujer de la comunidad Amish de Pensilvania, alejados de toda modernidad, y su pequeño hijo Samuel, viajan para visitar a un pariente, en el trayecto el niño es testigo del asesinato de un policía incógnito. Después de las investigaciones se descubrirá que el asesino es miembro importante del departamento antinarcóticos, y que la víctima estaba investigando el robo de ingredientes para fabricar una valiosa droga prohibida. Cosechando éxito en taquilla y para la crítica, tenemos una historia emotiva y elegante, en medio de las identidades culturales y por ende una poderosa realización de la década. Y finalmente, con una estupenda creación artística de criaturas y figurando un éxito también en taquilla, la primera posición se la he concedido a la comedia más taquillera de la década, Ghostbuster o Los Cazafantasmas, película estadounidense con toques de ciencia ficción de 1984, producida y dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por Bill Murray, de Nycroft y Harold Remis. Peter Ray e Egan son un trío de científicos que trabajan en la Universidad de Columbia, donde se adentran en la parapsicología. Cuando el decano de la institución descarta la credibilidad de sus investigaciones y los expulsa, ellos deciden iniciar su negocio bajo el nombre Cazafantasmas, viviendo en un antiguo edificio de una estación de bomberos y acudiendo al llamado de aquellos que desean liberarse de los fenómenos sobrenaturales que los acechan. Poco a poco los Cazafantasmas van ganando popularidad, pero su fama no será suficiente cuando se enfrenten al caso más peligroso que han visto, cuando dos habitantes de un condominio en el centro de la ciudad son poseídos por demonios. Al investigar descubren que el edificio de apartamentos fue construido por un adorador de Gosser, un antiguo dios de la destrucción. Una joya ochentera y revolucionaria, inspiración para nuevas producciones, donde resalta la inteligencia y el humor en una mezcla de géneros, y esa magia de aventuras que siempre entretienen. Tremendo espectáculo sin duda. Para Cine Números, soy Arlina Machorro. Me puedes seguir en Twitter como arlinavel. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.